Música Para mí es una especial alegría cumplir un compromiso, pero también un deseo, ¿no? Como era el de visitar el hospital de Benaventín una vez finalizadas totalmente las obras de remodelación integral y de ampliación del mismo que se han llevado a cabo, como ustedes saben, en dos fases y que finalizaron en los últimos meses del año 2014, después del verano. Unas obras que han supuesto una inversión total por encima de los 12 millones de euros, que han supuesto ampliar, casi duplicar hasta los más de 5.000 metros cuadrados la superficie del hospital, hacerle mucho mejor dotado y con unidades tan esenciales como un área de intervenciones quirúrgicas, ambulatorias diferenciada, como unos servicios generales, como unas dotaciones y unos equipamientos de diagnóstico y exploración, como un modernísimo TAC, que por cierto es de última generación y es el tercero que instalamos en la provincia de Zamora, un nuevo hospital que con esa ampliación requería también una ampliación de plantilla y que cuenta hoy con los que son los verdaderos protagonistas de la calidad del servicio y la atención, que son los 154 profesionales, 19 más que en el momento del inicio de las obras. Yo quiero significar que sobre todo estamos ante una conquista de los ciudadanos de Zamora, de Benavente, del área de Benavente, que venían exigiendo, que venían reivindicando, somos conscientes a lo largo de los años la mejora, en este caso, de la atención sanitaria especializada y que ven en este nuevo, moderno y funcional hospital y en el complemento que para el mismo significa en la atención especializada el centro de especialidades de Benavente, yo creo que una atención de calidad especializada y sobre todo muy próxima a sus casas. Piensen ustedes que entre la labor todavía parcial en el 2014 de este hospital y la tarea que viene realizando con 17 especialidades diferentes y con unidades de diagnóstico muy modernas el centro de especialidades, en el año 2014, según los datos que me facilitan, habrán sido 38.000 las consultas atendidas en Benavente, lo que significa 38.000 necesidades de atención especializada realizadas cerca de casa y se habrán, por tanto, evitado 38.000 desplazamientos por esta necesidad a la capital de referencia, que es en este caso también la ciudad de Zamora. Y por otra parte, hemos podido culminar, bien sé que esto es una de las consecuencias más duras de los tiempos de restricción presupuestaria, esta inversión en tiempos complicados. El año 2014 no ha sido precisamente un año alegre en las inversiones públicas, tampoco en las inversiones de salud, pero hemos podido completar esta inversión, que yo quiero recordar también a los medios de comunicación de Zamora, se viene realizando o se ha realizado al mismo tiempo que se viene realizando en Zamora, se continúa realizando ese esfuerzo de total modernización de las infraestructuras de atención especializada, como es las obras del Hospital Provincial, con 35 millones de euros de inversión, de los cuales la mitad aproximadamente ya están ejecutados, y que tenemos previsto, querido consejero, creo que finalicen a lo largo del próximo año 2016. Con lo cual, estaríamos completando toda una visión. Yo quiero significarles lo que es una valoración fundamental. Yo creo que hoy es un buen día, y más todavía en un centro de estas características, para reconocer, para agradecer, para trasladar el agradecimiento, y por favor háganse ustedes eco también en los medios de comunicación, a quienes, vuelvo a repetir, son los verdaderos protagonistas de este servicio a los ciudadanos, que son los profesionales sanitarios. Son ellos los que, con su vocación, son ellos con su esfuerzo, son ellos los que, también con sus sacrificios, incluso desde el punto de vista laboral y retributivo, son los protagonistas de que estemos navegando ya, incluso en la salida de esta crisis, manteniendo el núcleo esencial básico de un servicio público, como es la sanidad para todos, con gestión pública, y con unos espléndidos profesionales que garantizan la calidad del servicio. Hombre, la comunidad ha hecho un esfuerzo. Sus representantes democráticos y políticos en las Cortes de Castilla y León han realizado una discriminación positiva en favor de la sanidad. Un muy reciente informe de una fundación de estudios económicos, como es FEDEA, pone de manifiesto que Castilla y León habrá sido, a lo largo de estos seis años de crisis, la segunda comunidad autónoma de España que menos reducción, pero reducción al fin, ha realizado en sus presupuestos públicos para sanidad. Pero si no fuera por los profesionales, nada de esto podría ser realidad. Por lo tanto, hoy es un día para el reconocimiento del esfuerzo de esos profesionales. Con dos datos más. Hoy hemos hablado aquí y hoy tenemos un encuentro con la atención especializada y qué bien que en el caso concreto de Benavente y de su zona de influencia podamos hablar de una atención especializada y calidad próxima al ciudadano. Ya les he dado ese dato de 38.000. Pero no tendríamos una visión cabal de lo que venimos diciendo y de la puerta de entrada a la sanidad pública si no recordáramos que a pesar de la crisis, que a pesar de la restricción presupuestaria en el área de Benavente, siguen abiertos, siguen en funcionamiento al servicio de todos los paisanos en el medio rural los siete centros de salud que existen en este área, los 167 consultorios locales, los seis puntos de atención continuada que junto con las urgencias de este hospital hacen accesible la sanidad a las urgencias en cualquier hora del día y también esos elementos móviles como la UBI disponible o los tres vehículos de soporte avanzado que están también al servicio de los ciudadanos. Y finalmente, todo este esfuerzo profesional, fundamentalmente profesional, determina un dato que siempre mueve a la preocupación, que es el de los tiempos de atención a los pacientes. Y yo quiero significar en el área sanitaria del conjunto de Zamora como ese dato actual de 43 días de demora media en la atención o 43 días de atención viene a ser aproximadamente la mitad de lo que es ese mismo dato en el conjunto de España y sobre todo el cumplimiento, de acuerdo también con los criterios profesionales, de ese plazo máximo, creo que de 30 días para la atención de los casos que se consideran graves, ese nivel uno, que yo creo que en definitiva pone de manifiesto que estamos en unas manos espléndidas. No quiero finalizar y desde luego no quiero que se interprete como la presencia y el reconocimiento obligado por parte del presidente de la comunidad, pero de verdad, los castellanos y leoneses podemos hoy disfrutar y seguir disfrutando de una buena sanidad pública, con gestión pública, gracias al esfuerzo, gracias al sacrificio, gracias a la vocación y gracias, por qué no, también al sentido crítico que permite construir y que permite mejorar de los grandes profesionales públicos de la sanidad pública de Castilla y León. Dictada esta conferencia en materia sanitaria, para este asunto, para cualquier otro estoy a su disposición. Sí, presidente, no sé si se va a deshojar ya la margarita de si se va a presentar... Hoy no es día de deshojar margaritas, porque la verdad es que no. No, mire, el Partido Popular, a quien corresponde, ha tomado hace tiempo la decisión de que estas cuestiones se resolverán en su momento. Ese momento parece que es en el mes de febrero y yo, sobre todo y por encima de todo, soy muy disciplinado. Por lo tanto, no voy a deshojar hoy ninguna margarita. ¿Y Rosa Valdeo le gustaría que estuviera en Valladolid, en la política de Valladolid, ya que ha dicho que no va a ser... A mí me gustaría que Rosa no dejara de ser un activo del Partido Popular, lo cual, conociendo a Rosa, sé que así va a ser, pero sobre todo del servicio público. Hombre, ella es profesional del servicio público, es médico, ¿no? Pero del servicio público en la política. Y estoy convencido que eso lo compartimos todos los populares de Zamora y de Castilla y León, que la queremos mucho. Se reclama la presencia del presidente de la Junta Más en Zamora Capital, que no viene desde el 5 de abril de 2012. Qué buena memoria tiene usted, ¿eh? No, pero mire, lo importante es que el presidente de la comunidad, que se está haciendo viejecito y, por tanto, pues, ya tiene algunas asignaturas aprobadas, y luego, pues, también, en tiempos complicados, pues, le ha tenido que dedicar más a las horas de despacho, no desatienda los problemas de los ciudadanos. Y como usted también tiene una excelente memoria, recordará que, por ejemplo, el presidente de la comunidad tuvo oportunidades magníficas para tener una presencia en Zamora Capital en la inauguración de infraestructuras, de puentes, etcétera, y reullo. Porque no se trata tanto de inaugurar, sobre todo en tiempos complicados, sino de asegurar que los responsables políticos estamos al frente de las responsabilidades públicas. Y parece que hay cierta polémica con el procurador del común y también con el profesor del pueblo respecto a las urgencias. No, yo creo que son complementarios los informes de los dos, ¿no? Hombre, el procurador del común ha venido a poner de manifiesto algo que seguramente hoy se está produciendo también en este hospital, en Benavente, y también en los hospitales de Zamora, en el conjunto de los hospitales de Castilla y León y de España, ¿no? Que hay momentos en los que existe una mayor demanda, una mayor presión, hay momentos en los que, vuelvo a decir, los que nos hacemos mayores, pues, tenemos también mayores problemas, y por tanto, pues, acudimos a la atención primaria, a esos puntos de atención continuada a los que me refería, a las urgencias, y eso requiere una mayor demanda, pero también requiere una mayor capacidad de respuesta. Mire, desde el mes de octubre del pasado año 2014, y para atender a lo que ya se constata como un repunte de determinadas enfermedades y, por tanto, de determinadas demandas de asistencia, hasta el momento actual en el que ha habido, bueno, pues, efectivamente una crisis, no llega a pandemia, ni a epidemia, ¿no? Pero, en fin, un repunte, habrán sido aproximadamente 450 las nuevas camas que hemos puesto en servicio en el conjunto de la red hospitalaria de Castilla y León. Y también, en este tiempo, en estos últimos dos meses, se habrán contratado unos 150 nuevos profesionales, pues, precisamente, para que sirvan en las urgencias o en aquellos servicios en los cuales, de alguna manera, se sienten. Bueno, eso lo han puesto de manifiesto los dos informes, el del Procurador del Común y el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo se refiere al conjunto del sistema público español. Afortunadamente, aquí no hemos tenido, pues, algunos casos de colapsos, como se han producido, desgraciadamente, en algunos otros hospitales. En cuanto al Procurador del Común, coincidimos con él, pero también coincidimos en algo que ha puesto de manifiesto. Y es el enorme esfuerzo profesional del SACIL, el enorme esfuerzo profesional de los médicos, de las enfermeras, para que, en esos momentos de especial presión y de demanda asistencial, los ciudadanos reciban también una asistencia. Evidentemente, se producen incomodidades, también se produce una mayor presión para los propios profesionales, pero yo creo que nos debemos sentir orgullosos de la capacidad de respuesta que tiene nuestra sanidad. Presidente, todos de Benavente estamos aquí. Sí. La última vez que estén usted aquí, hablo del Corredor Atlántico y... Ay, perdón. Hablo de las expectativas que tendría Benavente que hiciera una evaluación sobre esto. Y Benavente acaba de ser declarada área funcional, otra valoración al respecto. Bueno, declarada no, se ha abierto. Bueno, no, se ha abierto la declaración de oficio. Se ha abierto la declaración de oficio, yo creo que es muy importante, ¿no? Y muy interesante. Vamos a ver si ahora, en este trámite de información pública, de alegaciones, pues aquella cierta unanimidad social y política que se manifestó en el momento de la aprobación de nuestra ley de áreas funcionales y que determinó que se abriera esa espita, esa posibilidad, pues efectivamente se cumple. Yo no tengo ninguna duda que Benavente, por vocación, por tradición, por realidad, y sobre todo por proyección de futuro, en un momento en el que yo creo que la economía española y la economía vinculada a la logística, al transporte, también a la base industrial y agrícola que tiene Benavente y su comarca, que además están dotadas de unos servicios públicos pues como el que hoy visitamos, pues tiene, yo creo que una aspiración muy lógica que yo, desde luego, apoyo. De manera que en ese sentido no quede la menor duda. Y bueno, me habla usted de los corredores atlánticos y de las infraestructuras. Yo he de decirle, creo que si se cumplen y se van a cumplir, indudablemente las previsiones y los compromisos del Gobierno de la Nación en materia de las infraestructuras básicas de comunicación, de transporte y de logística, 2015 tiene que ser un año fundamental. También a eso me refería cuando yo le decía a su compañero que, bueno, viajaremos más o menos, pero nos ocupamos de que los proyectos salgan adelante para Zamora en relación con las comunicaciones. 2015 tiene que ser el año en el que Zamora quede conectada y no como un cul-de-sac, no como un callejón sin salida a la red de alta velocidad ferroviaria, sino como un núcleo fundamental en la comunicación de la alta velocidad ferroviaria con todo el noroeste español. Y por fin se concluirán las obras de una autovía que es una autovía de comunicación, pero también de riqueza, como es la de La Plata, en la comunicación entre Benavente y la capital de la provincia. Ahí también vamos a estar e indudablemente vamos a apoyar todo lo que eso tiene de reclamo para nuevas actividades económicas en el transporte, en la logística y en la propia industria y los servicios.